... ¿Son Fórmula 1 o qué son? ¿Son Fórmula 1 o ni nada? ¿Está de Eves Campo? ¿Está en Fórmula 1? Acá están los mermudas por Sebastián ¿Por qué Sebastián? ¿Por el Mac? ¿Qué nunca se roba tú, James? ¿Cómo no está? No tienen los platos, no tienen los platos, ¡puedes verlo! Fin recortar ¿Aquí está en Fórmula 2? ¿Qué tienes? Sí El Cabello 3 o 5 ¿Te acuerdas? ¿Escúrate a poner...? ¿No ya tenemos mis amigos? ¿Dónde está en Fórmula 2 o 3? Bien, muy bien. ¿Estamos en Fórmula 2 o 3? ¿Estamos en Fórmula 2 o 3 o 4? Gracias. Gracias.